DJ RACOMO 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 Solo rumore y solo sígueme, que dudo que te enamore, como te enamore. Tú sabes mi amor yo no te fallaré, y mientras pase el tiempo a tu lado estaré. Sobre todo en red, en mi mente y corazón. Me han pasado muchas cosas, pero tú eres la mejor baby. Tú eres mi baby, eres la única que a mí no pone cuenta. Pero no hagas caso, juntos vamos a demostrar que nos fracasó. Que la vida es una sola y hay que dar paso, a las cosas del amor, beso y abrazo. Pero no hagas caso, juntos vamos a demostrar que nos fracasó. Que la vida es una sola y hay que dar paso, a las cosas del amor, beso y abrazo. Yo no sé. Ella me llama, pero sé que no puede aguantar las ganas.